El presidente del Parlamento de Italia, el presidente de Estados Unidos, es un país que no se puede hacer en el país. Pero, no, no puede hacer nada. Y no puedo justificar lo que el presidente del Parlamento está haciendo, por su forma con esta búsqueda de su justificación, esto solamente es infantil, y no puedo medir las necesidades que cada uno tiene. En la que hay alguna reunión anterior, camina con el gobierno, por lo menos, me acuerdo con el ministro Dauberts, por mi presupuesto, a contestar prácticamente todo la pregunta. Antes, naturalmente, ahora voy a tratar del presupuesto, pero no me hace tanto tiempo. Pero ahora es que en nuestra situación, que marcha poco de la pregunta, no voy a contestar. Entonces, de hecho, voy a tener más tiempo en que le traté, pero no estoy limitado en nuestro tiempo. Y mi no por, mi te prefiere, no dar una opinión arriba y forma con el presidente del Parlamento, por lo justificar su mes, y la vista nos, nomás, en ocasión, su prioridad hay que no te sienten en el Parlamento, su prioridad de la campaña y afonan, por el ministro y de la Ibirra, y eso es lo que está mostrando, está cortando nuestro tiempo, está cortando nuestro derecho, basta por salir y trampar la campaña. La señora, la pregunta es que estamos hablando con el argumento, que nos estamos haciendo más tiempo para contestar más preconducto, más espacio para estudiar, y por supuesto, pero en nuestra mesa, cuando no hay reuniones, cuando estamos haciendo las discusiones de la campaña, con la Comisión, en la pregunta es que tenemos que hacer un consejo con el presidente del Parlamento, cuatro horas, me busco forma en la campaña infantil para justificar su mes, en el momento en nuestra sala de la Parlamento, en la central de la Comisión, en la que nos pide, nos avisele, cuando nos tiene un presupuesto más irrealístico, cuando nos admira, jamás de nos olvida. Nos meses tiene de Banco Central cuánto también costa el hecho, que la economía no va a crecer en cualquier manera que el gobierno aprenda. El presupuesto está basado en un crecimiento económico de 5.1, pero ya Banco Central bajó en 2.6, y nos meses sabe cuánto el déficit está bien extra ahora. Todo tiene un abstracto, Banco Central trabaja para 22 de mayo, y nos avisele después de 22 de mayo, nos da un tiempo para nos entregar y preguntar a lo que nos tiene de Banco Central, Kiko de Kiko. El señor Baba Herdey alanta, de una comedia más dramática, con esa grita, que no está aceptando el saque, con la luna de la deadline, y no está dando a ninguna gente, ni un día más. Antes, el presidente del Parlamento, si el señor Baba Herdey te manda a esta e, y el resultado del señor Baba Herdey te manda, y call the shots, y normalmente él avisa, que no está dando más días, y no está para guardar este día, que el Banco Central vende a su presentación, y él limita nos, que nos hicieron entregar, nos preguntarán casi un semana para mí, con nosotros sentar con el Banco Central. Y forma como esta trouxería, pues, botó el hecho de la campaña, y él realizó, que tengo casi algo, para poner sal, para fobizar algo, para sobre esto. Y no está para nada, el presidente del Parlamento me dice, no, el ministro del presidente te instruíme, con el régimen, tengo tratamiento de la ley, a mi líder de la fracción te instruíme. Pero en realidad está, con el señor Paul Cruz, su mes, no está tomando su decisión, y te aguardo, instruí, durante otro año, para tomar decisión.